Hoy nació el hijo del presidente de la nación, Alberto Fernández, en el sanatorio Tamendi, en la suite presidencial. Así es la suite presidencial del sanatorio Tamendi. Pero por otra parte, hace un año se moría Abigail, la nena de 12 años con cáncer que el padre tuvo que cruzarla caminando durante 5 kilómetros porque el presidente de la nación decidía que ya no podía pasar a atenderse a otra provincia. Acá la vemos a ella en brazos de su padre. Suite presidencial para algunos, muerte y olvido para otros. Estas son las cosas que no tienen que pasar más. Estas cosas dan asco y nunca tendrían que pasar en la Argentina. Porque el presidente no tiene por qué ser un privilegiado que puede hacer que su hijo nazca en una suite presidencial mientras condena a que otros padres hoy estén llorando a sus hijos muertos por culpa de su negligencia.